Bienvenidos a mi programa Positiva, hoy te voy a hablar de Ojos de Mujer, el nuevo programa Talk Show que se emitirá por la cadena internacional e-entertainer y estará disponible a partir del 2 de diciembre. Está conducido por nuestra gran amiga Carla Medina, quien ya ha visitado nuestro país y también es la líder de las Ofondas Rojas. Continuando por la Elizabeth Gutiérrez, Erika de la Vega y Chiquichiqui Bombón, más conocida como Buenas Buenas. Así va a estar este tremendo y candente programa en el cual van a hablar de tópicos muy importantes. Como ya sabes, este jueves 2 de diciembre a las 10 de la tarde, la presentadora mexicana Carla Medina se reúne con el panel único de estrellas que harán alarde de peculiares opiniones. Acompañado por Erika de la Vega, Chiqui Bombón, Elizabeth Gutiérrez, a través de sus tres puntos de vista absolutamente inicónicos, que harán reír, llorar, enloquecer y en la audiencia de sus tremendas ocurrencias. Cada capítulo de este trío igualable visualizará las fotografías más polémicas de ayer y hoy en torno a la moda, música y relaciones y empoderamiento femenino, en donde hablarán y discutirán el respeto de que se preguntarán y cuestionarán sobre los dichos temas. Pero también aprenderán y opinarán sin ningún reparo, tratando de generar un impacto positivo y de empoderamiento para todas las naciones. En esta oportunidad tuve el agrado de conversar con Erika de la Vega, quien también es parte conductora de este programa. A continuación vamos a esta entrevista que nos dejó. ¡Guau, Chuli! ¡Mira qué buen fondo! ¡Me ha sorprendido! ¡Qué éxito! Estaba viendo tu programa, muchísimas gracias, estoy aquí de naranja porque se celebra un tremendo día, el Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer. ¡Correcto! Es un día naranja. Por cierto, hablé ayer con María Noel, que me habló justamente de que se empieza a celebrar y que todas en Latinoamérica se están uniendo en una sola voz para decir ya basta, pero es que ya basta ya en mayúsculas, es que es ya. Sí. Ya. Así que estoy súper feliz de estar aquí porque es un honor tenerte parte de tu programa, especialmente en Defensa Propia. Ví el programa completo, me encantó, te quiero felicitar con Miller, hablando del narcisismo, que pega mucho por este teía especial. Así que lo estamos nombrando y bueno, una gran animadora de Top Show como has sido tú en Telemundo, así que un honor. Y básicamente, ¿qué ha sido para ti estar en este programa de Top Show de Ojos de Mujer? He visto el programa que pone fotografías muy candente y que realmente hacen preguntas bastante difíciles. ¿Cómo ha sido para ti ser parte de este tremendo programa? Para mí ha sido una liberación, una liberación poder dar mi opinión sin sentirme juzgada, poder dar una opinión y dentro de mi opinión respetar la opinión de los demás, incluir a la mayor cantidad de gente posible, ser comprensiva con la vida de otras mujeres. Para mí ha sido muy importante, Cata, estar acá y que nos hayan dado la libertad de decir lo que pensamos de una manera auténtica. Porque bueno, quizás en la televisión hay mucha estructura, ¿no? Y no digo que antes yo sí he hecho programas donde he podido decir lo que pienso, pero en este momento, en este momento que está viviendo la mujer, este cambio que estamos viviendo, esta unión que estamos viviendo entre todas, lo siento como importante poder plantear estos temas en un ambiente que no es un ambiente natural. O sea, estos temas que estamos planteando, como dices tú que son candentes, no, no son para hablarlos en televisión, ¿cómo es esto? Como en Entertainment Television. Y celebro que Entertainment haya volteado su mirada y haya dicho, yo soy parte del cambio. O sea, no voy a ser el que lo ve desde acá. Yo voy a ser parte del cambio y voy a poner mi plataforma al servicio del punto de vista de la mujer. Pero no al punto de vista de la mujer que antes conocíamos y que bueno, queremos conocer, a ver cómo en la casa administramos mejor y gestionamos mejor el hogar. No, o sea, ven acá, vamos a plantear temas que de verdad estamos hablando hoy en día y que son importantes plantearlos para tener una mejor opinión de las cosas que están sucediendo, conocer qué está pasando y sobre todo, Cata, que es lo que proponemos también en el show, es que podemos ser flexibles y cambiar de opinión. O sea, simplemente no tenemos que ser, castrarnos con una sola opinión sobre algún tema, sino decir, no, espérate, yo no lo había visto desde tu lugar. Ah, ya ahora entiendo, cambio de opinión, es normal cambiar de opinión, somos seres flexibles. Y yo creo que la única manera de surfear los cambios que estamos viviendo es ser seres flexibles o no tener una mentalidad fija, sino decir, wow, ok, tengo que cambiar mi manera de pensar, tengo que reinventarme, porque si vivo este cambio de la manera que estoy viviendo, me voy a partir en 20 pedazos. Necesito ser una persona que esté más dispuesta a moldearse y tener una mente más abierta, porque eso es lo que nos está invitando a tener el mundo. Quizás, bueno, no estamos de acuerdo con ciertas cosas, pero quizás informarnos es suficiente, informar que existen cierto tipo de personas que piensan de una manera diferente a ti, que eligen otras cosas diferentes a ti. Dios mío, bendito, qué maravilla que el universo sea, el mundo sea tan diverso, es lo que te quiero decir. Gran verdad, de hecho, Erika, porque creo que la plataforma de ahí ha abierto a un mundo diferente. Lo hemos visto con Carmen, lo hemos visto también con Escuela Imparable, es como nos están enseñando cada semana a poder ser emprendedora de nuestros propios ideales y negocios. Ahora lo vemos con voces de poder aceptarnos como mujer y llega este nuevo programa Ojos de Mujer, que es no solamente la mirada, cómo vemos las cosas en la vida, sino diferentes opiniones. Durante la pandemia estuvimos todas, yo creo que más de alguna estuvo conectada a un grupo de WhatsApp, y esto me lo recordaba eso, un grupo de WhatsApp en vivo, en la cual cada una da una opinión súper sincera, súper directa, y como bien dicen, es algo que son temas muy impactantes, pero os atrevéis a decir cosas que realmente son relevantes, porque yo creo que la mujer hoy en día ya ha perdido el miedo, ya dice, mira, a mí ya todo me da igual, ya lo digo, soy quien soy, soy el que no le gusta. Cata, pero igual, yo sigo teniendo miedo a veces, pero lo importante es que el miedo no te gane, que el miedo no te paralice, que al contrario, mira, poderlo decir, tengo miedo en decir lo que voy a decir, pero es lo que pienso y puedo estar equivocada. O sea, yo creo que haya espacio para no apagar tu luz, yo creo, para poder decir realmente lo que es respetarnos, y sobre todo, Cata, no juzgarnos entre nosotras, que somos tan duras con nosotras mismas, ¿no? Sí. Es una invitación a no juzgarnos y por qué tú piensas así, y cancelar al que piense distinto, dígame esas cosas que se ven en redes sociales, como que piensas igual, piensas diferente a mí y eres una porquería. No, señores, ya va, esperense un momento, a mí me gusta, a mí me gusta verme en el medio, poder conseguir las cosas que son similares, no en nuestras polaridades y nuestras diferencias, porque entonces no hay conversación. Yo creo que si nos unimos en el medio puede haber conversación, respetar lo que tú estás diciendo y entender también que si todavía no hay mujeres que se han atrevido que este programa sea una herramienta para que otras se atrevan. Necesitamos que todas nos pongamos en sintonía. A ver, hay muchas ya que despertamos, hay muchas que nos dimos cuenta también, Cata, que unidas es la única manera de hacer cambios en la sociedad, pero de verdad que esa unión sea de verdad, de que te des cuenta que si tú ayudas a la que está al lado tuyo, tú también vas a ser ayudada. O sea, necesitamos ser compañeras y dejar un poco esa exigencia y esa competencia y el de, tú sabes, echarle tierra a una para la otra, sobresalir. Pero eso ya no ayuda a ninguna, no ayuda a ver esos cambios en la sociedad que realmente queremos. Entonces lo que nosotros hicimos acá fue unirnos, ayudarnos a tener una visión más amplia sobre ciertos temas y con respeto y con humor y con un espacio para decir, no sé, no sé sobre este tema, ayúdenme porque no sé qué opinar, tengo miedo de decir algo, hay espacio en el programa para eso. Y ahí estamos para apoyarnos, unas mujeres que antes no habían trabajado juntas, que fue inmediata la conexión porque sabemos que estamos ahí para sumar. Qué bien dicho, es verdad, porque las mujeres son algunas bastante puñaleras, son las más exigentes, las que más te echan tierra, y eso yo creo, me ha encantado lo que ha dicho, porque es sumamente importante, yo admiro a los hombres que son súper unidos, ellos no, unidos. Y a veces yo creo, la mujer tiene que ser más unida para poder ser fuerte. ¿Cómo fue la relación entre, porque es un grupo muy diferente, vemos a Chiqui Bumbum que está así empoderada, ella no tiene miedo a nada, estamos con Elizabeth Gutiérrez y sobre todo con Carla Medina, que me encanta, ella es la chica de la casa, ha venido a Chile, nos ha dicho muchas verdades, una persona muy espiritual, llena de yoga. Muy espiritual, mágica. ¿Cómo fue esa relación tan diferente cada una? Yo creo que todas vinimos a poner nuestras fortalezas en la mesa, cada una propone algo distinto, y eso es lo rico de traer a la mesa diferentes mujeres, porque si está una sola, imagínate, hay un solo punto de vista, nadie apoya la opinión de la otra, la idea de la otra, entonces los hombres se quedan con las ideas de uno y se llevan el crédito. En cambio acá, podernos sentar y decir, bueno, a ver, yo traigo esto, yo traigo este conocimiento, yo traigo esta experiencia y que cada una la haya podido plasmar y poderla entender y conocer las dimensiones de cada una de ellas, porque lo sabroso también, Catalina, es poder darte cuenta que uno no es una sola cosa, uno no es la opinión que damos, uno también es la relación que uno tiene con los demás, uno también es tu disposición ante la vida, ante el trabajo, y poder ver las luces y las sombras de cada una de nosotras. También fue muy, muy valioso, y sí somos distintas, sí venimos en lugares completamente distintos y tuvimos muchas diferencias de opinión, pero también nos pudimos ver reflejadas en cada una de nosotras. Yo me puedo ver en Carla, me puedo ver en Elizabeth y en Chiqui, o sea, porque somos mujeres, la vida es complicada y necesitamos hacérnoslas un poquito más sencillo. Y el éxito de este programa y el éxito de cualquier grupo de mujeres es que todas las pasemos bien, todas estemos sintonizadas, todas nos sintamos cómodas en ser quienes somos y no sentirnos juzgadas por una o por la otra, qué va a decir la otra, al contrario, aquí vinimos todas dispuestas a respetarnos, a divertirnos, a sumar, a ser todas en uno, a pesar de las diferentes opiniones. Y creo que eso es lo divino de este programa. Vinimos a decirle a los demás, danos tu opinión, sea auténtica, si no sabes de esto, también puedes decir no sé, Carla te va a explicar de qué trata este tema, y gracias a la explicación de Carla vamos a poder formarnos una opinión, o por lo menos comenzar a profundizar sobre un tema que antes no te habías planteado. Y eso es lo poderoso de plantear estos temas en televisión, que si lo estás viendo con tu familia, si lo estás viendo con una pareja, poder tener y plantear una conversación que quizás antes no se había hablado, porque no ha habido espacio, porque no se tocaba el tema, sino más bien qué maravilla que ahora puedas agarrar el tema, formarte una opinión, escribirnos un mensaje, ir al trabajo al día siguiente y decir, oye, ¿ustedes han escuchado de este nuevo vibrador que hace tal cosa? Y tú digas, Dios, no, no puede ser. Bueno, sí, resulta ser que los vibradores hacen la vida de la mujer mucho más feliz. Yo quiero una vida más feliz. ¿Sabes que hay una transformación? O sea, sí, son temas que pueden escandalizar a unos más que otros, pero son cosas que existen, que están a nuestra disposición, y uno, bueno, ¿qué tiene de malo saber un poco más? Te quería dar las gracias, Erika. Me lo he pasado muy bien, sobre todo tienes tanta... Quiero ser parte de tu programa después, porque hay muchísimo que hablar, de conversar. Seguro, seguro. Y sobre todo, es un programa, como bien has dicho, de talk show para futuro. O sea, uno ve el programa, pero al otro día te quedas tan así candente que quieres ir al trabajo con las amigas. Oye, es que dijeron esto ahí en Ojos de Mujer y ¿tú qué opinas? Porque quieres saber más de las opiniones, no solamente de las chicas de talk show, sino también de las de tus amigas, de tus amigos, de tus círculos cercanos y a los que no incluso están cercanos, porque son preguntas que usted dice, bueno, ahora lo voy a poner en la red a ver qué me dice la gente. Exacto. Entonces, por eso yo creo que es un programa que va a cautivar, va a gustar mucho, va a enganchar mucho a las personas y estoy muy contenta que así os participe de este programa de hoy y para poder también darle el hincapié a lo que vamos a hablar de nuevas propuestas. Cata, sí, somos parte del mismo movimiento, somos parte... Ya sabes, bien naranjita estos días. Pero claro, obviamente que sí, te abrazo mucho, gracias por la entrevista, por tu espacio, por sumarte y por también, bueno, apoyarnos entre todas. De verdad que muchísimas gracias. A ti, Erika, nos vemos. Chau, chau. Espero te haya gustado esta entrevista que tuvimos junto a Erika de la Vega y que también nos dejes tus comentarios, que veas este programa y sabrás que hay mucho que hablar y que también hay mucho que comentar. Nos vemos hasta el próximo comentario. Ojos de mujer. Ojos de mujer.